En este primer tema vamos a empezar arrancando el programa en Windows. Seguramente estará en Inicio, la carpeta de programas de aplicaciones. Allí dentro estará Adobe Premiere CS6. Yo como estoy en Mac, voy a poner Pre aquí en Spotlight. En la lupita y aparece Premiere Pro CS6. Le damos para que arranque, si no en la carpeta de aplicaciones también estará. Abrimos y nos aparece esta primera secuencia en la que nos aparecen los proyectos más recientes con los que últimamente hemos trabajado. En este caso no hay muchos. En el caso vuestro si lo acabáis de arrancar no aparecerá nada. Y se le pulsa al nuevo proyecto. En nuevo proyecto le ponemos un nombre. Tema 1. Aquí aparece el modo de renderizado que puede ser a tiempo real con Mercury Engine si tiene suficientes características el ordenador. Y aquí te daría elegir si tienes una tarjeta bastante potente si quieres que la aceleración vaya por software o por hardware. Quiero decir que la tarjeta gráfica tire de aceleración, funcione como aceleradora y haga las previsualizaciones. En este caso no tengo la posibilidad de hacerlo. Esta parte de vídeo y de audio no son importantes en este momento y la captura la veremos más adelante cuando hablemos sobre capturar de cinta. Seguimos adelante. Vemos donde lo queremos grabar. En este caso voy a grabarlo en el escritorio para tenerlo controlado. Seleccionamos. Pulsamos OK. Se nos abre este diálogo que es para la primera secuencia. Qué características va a tener. La vamos a dejar sin tocar de momento porque con el material, los vídeos que le añada, posteriormente modificaré las características de la secuencia. Vamos a llamarlo sequence 1, como es en este caso. OK. Y ya tenemos el interfaz que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!